Señoras y señores, bienvenidos una vez más al podcast Chilax, o Chilax, ¿cómo le quieren llamar ustedes? Chilax es la forma correcta. Chilax, la manera correcta de decirlo. Chilax. Estamos siendo retransmitidos a través de Spotify, Apple Music, Amazon Music y dos Facebooks de Ray N.R. Y por supuesto en YouTube a través de INNR. Y usted se puede suscribir. Como siempre traemos grandes invitados. Hoy traemos a una persona muy importante en la historia de la televisión de Nicaragua. Nicaragua, periodista, presentador, servidor público, no sé qué más decirte, ex modelo de pasarela también. Hoy nos acompaña con nosotros Joel Gutiérrez. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, don Joel. Gracias por permitirnos la oportunidad de que el día de hoy podamos vestirnos de gala con la visita tuya, mi hermano. Vestirnos de gala y sin máscara. Y sin máscara. Afortunadamente en este país ya la cosa va reduciéndose, controlándose un poco. Ya tienen el 75% vacunados. De vacunados, sí. Entonces ya eso permite, pues. Aquí en Estados Unidos. Se van acercando al punto donde se da lo que le llaman la inmunidad de rebaño. Que es que como ya todo el mundo está vacunado y el virus no tiene para dónde saltar. Entonces tiende a desaparecer. No. ¿Sí? No, muta. Muta y se crea una nueva cepa. No puede mutar, pero en muchos casos lo que sucede es que empieza a desaparecer. Eso ocurrió con el caso de la polio, por ejemplo. Cuando todos los chavalos a fuerza escándalos los vacunaban. Entonces llegó un momento que la polio dejó de afectar. Todavía se da algún caso de vez en cuando. Todavía, ¿verdad? Sí. Vamos a comenzar con la primera pregunta del día, Joel. La primera pregunta del día de la entrevista de Chilax es ¿Quién es Joel Gutiérrez? ¿Quién es? Y no lo digo de manera como para los que no te conocen, sino ¿Quién es Joel Gutiérrez? El humano, la persona, todo. Hay varios. Hay varios. O ha habido varios. Ha habido varios. Bueno, decímelo. ¿Quién es Joel? El primero fue el que nació en Diriamba. Ah, sos de Diriamba. Diriambino. Qué rico el clima ahí. Sí. Lo único que en realidad yo, técnicamente yo nací en León, ¿verdad? Porque en esos tiempos mi padre trabajaba en el Banco Nacional en León. En León. Y nací ahí, pues ahí desde el ombligo. Podemos saber el año, ¿no? 1965. Ah, hace poco. Hace rato. O sea, cinco años antes que yo. Hace cinco innings. Sí, cinco innings por ahí, sí. Sí, y entonces, pero en realidad mi familia es de Diriamba. Después nos fuimos a vivir a Diriamba. Mis padres, agricultores, ganaderos. Pedreros, mina de piedra. Ah, mina de piedra. Aclaremos. No, que después la gente estaba hablando cosas. No, no, que después cuando yo me retiré del canal 2 me decía, ¿qué estás haciendo ahora? Pues vendo piedra. Vendo. Ah, sí. Sí, yo me parece que escuché una anécdota de eso. Y entonces, yo desde pequeño recuerdo que cuando llevaban, llevaban la prensa a la casa. ¿En Diriamba? En Diriamba. Ok. Yo era el primero que la, que la leía, la revisaba toda y después se la dejábamos para, por supuesto, al revés, toda desordenada. ¡Joven! Ya estaba acostumbrado, ya no decía nada. Y entonces yo leía la prensa desde muy pequeño y siempre me llamó la atención cuando yo leía algo que realmente me hacía sentir como que yo estaba en el lugar de lo que estaba pasando. Me acuerdo de una crónica que yo leí de un combate en los tiempos de la, de la, de la guerrilla antisandinista. Ajá. ¿Verdad? Antisomocista. Yo leí una crónica ahí en el diario de la prensa de un ataque que hubo a Estelí. Ok. Oíme, la descripción, la habilidad descriptiva de quien escribió eso era impresionante porque vos te sentías como que estabas parado en una serie. Te lo, te, era una película. Con una, una. Entonces, eso a mí me llamó la atención, pero yo no dije en ese momento, ah, yo quiero estudiar periodismo, yo quiero ser periodista. No, me llamó la atención y me gustó. Ya en los años 80 que nosotros tuvimos que exiliarnos porque a mi padre lo arrestaron, lo echaron preso, lo acusaron de cualquier locura. ¿De lo que te acusan? Así es, de que estabas conspirando, de que tenías, estabas traficando armas, etcétera, etcétera. Y él estuvo preso, en un momento lo soltaron, inmediatamente salió del país. Nosotros ya estábamos aquí en Estados Unidos. Mientras él estuvo preso, a mí nunca me dijeron nada de que él estaba preso. Oh. Si no hasta el día que lo sueltan, él me llama. ¿Vos estabas en Estados Unidos? Yo estaba en Estados Unidos, él me llama, como normalmente me llamaba, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal el colegio? Todo bien, todo bien, todo bien. Y ok, papá, nos vemos después. Yo sí lo sentí un poquito más emotivo de lo normal, ¿verdad? Más afectuoso. Algo pasa. Más cariñoso. Algo pasa aquí. Y entonces lo que yo pensé, ¿verdad? Se echó sus tragos el hombre. Ah, ok. ¿Qué edad tenías? 14 años. Ok. Te llamas y estabas. Y entonces, cuando ya, después de que hablamos, colgamos el teléfono y yo empiezo a escuchar a mis tíos con los que yo vivía hablar de que parece que lo golpearon y que se va a tener que ir a chequear porque parece que hubo torturas, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo pregunto, ¿y a quién torturaron? Y me quedan viendo todos y que no te dijo nada. Yo, ¿de una edad de qué? Tu papá estaba preso. ¿Qué? Wow. ¿Cuántos años estuvo preso? No, ¿qué va a ser? Estuvieron preso como dos meses. Dos meses. Pero en condiciones feas porque ni la policía de esos tiempos... Nunca has estado preso, ¿verdad? ¿Vos sabés lo que es estar preso? Por razones políticas, no. Te voy a explicar. Estar preso, dos meses son como dos años, hermano. Es que lo que pasa es que mi papá lo tenía en un cuartito, chiquito, oscuro, día y noche. Él no sabía si era la noche, si era día, no sabía. A cierta hora le encendían un chorro de agua. No tenía noción del tiempo. Y un hoyito en el suelo, él tenía que hacer su necesidad, después lavar con el agua, el chorro de agua, bañarse, deshuagarse. Unas cosas espantosas. A él lo hacían, le lo ponían como a 60 centímetros de una pared de piedra cantera, toda no lisa, ¿verdad? Y lo hacían que abrieran las piernas aquí y que se recostara con la frente. Con la frente, pegado a la pared. En la pared. Entonces, no solo el dolor en la frente, ¿verdad? Era espantoso en la espalda de todo. Y cuando se caía, lo levantaban a agarrotazos. Una cosa bastante fea. No podía caerse. Entonces, él vino a Estados Unidos, yo me acuerdo que en los primeros tiempos, para despertar a mi papá, tenías que susurrarle, papá, papá. Y aún así, siempre brincaba de la cama del susto. Entonces, nos venimos acá y aquí fue una experiencia difícil, como todos los nicaragüenses que viven afuera saben, ¿verdad? Sí, no, los que vivimos afuera sabemos. Ahí en Nicaragua, mi papá tenía su finca, tenía un trillo de arroz, una mina de piedra candera. Y entonces, él trabajaba mucho, pero aquí tuvo que venir a trabajar de lo que fuera. Y uno de sus primeros trabajos fue en una ferretería, ¿verdad? Él es muy bromista. Entonces, después, él te puede contar varias de las anécdotas de lo que le pasó ahí. Dice que una ocasión llega a un ciudadano americano, un gringo. Y entonces, él le dice, mire, le dice, tengo un problema. Le dice, ah, ¿cuál es su problema? Mi papá habla bien inglés. Él estuvo aquí estudiando cuando era joven. Y entonces, le dice, tengo un problema. Le dice, en mi baño. Le dice, fíjese, le dice que la ducha está mala. Entonces, el chorro de agua no sale para abajo, sino que sale para los lados. En Nicaragua, cualquiera te dice, ¿verdad? Por eso ya ha pasado con mucha frecuencia. Quitás la tapa y cepillas y con un alfiler limpias los hoyitos, porque eso es que se tupe de sedimento. Claro. Entonces, él le dice, el chorro de agua ese no cae para abajo. Y tú ves que sale así para los lados. Oh, cae para arriba. Y la mayor parte dice, cae en el inodoro. Entonces, le dice mi papá, bueno, le dice, ahí tiene dos alternativas. Esto es como una especie de Home Depot, ¿no? Con lo que en Nicaragua sería Cinsa. Dice, tiene dos alternativas. Le dice, una es que cambie la... No, no me la des publicidad, Cinsa, por favor. Una es que cambie la cabeza de la ducha. Ajá. La otra le dice que se bañe en el inodoro. O sea, pero sería genial abrir la ducha, te sentar en el inodoro y te estás haciendo cosas a la vez, ¿no? Así es. Yo creo que sí pasa. Joel. No te atrasaría. Joel. Casi lo corren. Una pregunta, Joel. Una pregunta. ¿Vos qué estudiaste? A ver, yo primero estudié periodismo. Periodismo. Sí. Porque, fíjate que fue por una película. Yo vi una película que se llamaba The Last Plane... No. On the Fire. On the Fire se llamaba. Bajo Fuego. Bajo Fuego. Que es una película que trata sobre el periodista de la cadena ABC, Bill Stewart. Que hay un parque a nombre de él en Nicaragua. Bill Stewart. Bill Stewart, que fue el periodista de la ABC que mató a la guardia. Ok. Que lo miraron en el suelo. Sí, sí. Ahí está en YouTube. Hasta el día de hoy. Yo he visto el video. Yo lo he visto el video. Cuando yo vi eso, yo dije, qué interesante andar metido en eso. Aunque, pues, los riesgos, obviamente, eran obvios, ¿no? Al periodista este lo mataron. Y de ahí fui a... En la universidad había un periódico. Periodiquito. The Catalyst se llamaba. El Catalizador. Promueve los cambios. ¿Tenemos en inglés, hermano? Yo no. Yo crecí aquí. Aquí creciste. Hablé con una estudiante que estaba trabajando en el periódico y me contó y me gustó. Después regresé, hablé con el profesor Peter Townsend. ¿Qué edad tenías en esa época? Como 17, 18 años. ¿17? Estaba joven, estaba joven. Sí, no, yo estaba... Acababa de salir... La edad en la que uno se cree que está viejo y tiene todos los conocimientos del mundo, ¿no? Sí, sosabio. Sosabio. Yo acababa de salir de high school y me gustó, me encantó. Y empecé a trabajar en eso, a estudiar periodismo. Y aquí empecé a trabajar como periodista. Por recomendación de uno de mis profesores, conseguí un trabajo en una emisora de radio hispana, cubana, aquí en Miami. WRHC, Cadena Azul. Cadena Azul. Todavía existe. Todavía existe. Pero en aquellos tiempos tenía muchísima más audiencia. Después trabajé en otra que WQBA. Ahí trabajé con este señor Tomás García Fustés. Era la competencia fuerte aquí entre WQBA y Radio Mambí, que la manejaba don Armando Pérez Rouga. Todavía está la Mambí trabajando. La Mambí sigue trabajando. Una amiga nicaragüense que también trabaja ahí. Y luego di el salto al Herald. Yo siempre quería trabajar. ¿En aquella época estabas en el Herald ya? En el 92 yo empecé a trabajar. En el Herald. En el Herald en español. Ok. Que aunque yo he hablado inglés, el lenguaje, el idioma con el que yo me sentía más fuerte era el español. Siempre. Y yo siempre había querido trabajar en prensa escrita porque es donde más, donde, donde, donde tenés que, donde podés sacarle más el jugo al idioma español. Ok. Ah, sí, claro. Ok. Porque un reportaje televisivo, si vos lees el guión, son un minuto, un minuto y quince. ¿Verdad? Pero cuando vos escribís un reportaje, si te pones a leerlo, son veinte minutos. Y cuando escribías para Herald, ¿para qué escribías específicamente? ¿Alguna sección en especial? No, en el Herald había una sección que es donde estaban los reporteros que se llamaba sección locales, que eran noticias locales, pero eso era un poco engañoso porque los periodistas de la sección locales no solo cubrían de temas locales, sino que había un periodista espectacular, como escribe Gerardo Reyes, que ahora trabaja en Univisión, él escribía de temas locales, pero también escribía de Colombia. Y quizás escribía más de Colombia que de temas locales. Ok. Él constantemente entraba, llegaba al periódico y nos mostraba copias del diario El Tiempo o del Espectador. Y lo que aparecía en la portada de esa edición, de ese día, era un reportaje que decía X, Y, Z, coma, según el Herald. Según el Herald. O sea, El Tiempo, El Espectador, estaban constantemente citando los reportajes que escribía Gerardo en Miami. O sea, que él, estando en Miami, se le adelantaba con las primicias a muchos periodistas que estaban en Colombia. Pero vos, como escritor, quiero preguntarte algo, porque hay algo que a mí me molesta cuando leo las noticias hoy en día en Internet. Dice así, comienza con el título de esta manera. Vamos a suponer, Ricky Martin expresó algo que todo el mundo lo está criticando, con respecto a sus bebés, por ejemplo. Y luego, comienza a leer la nota. El día de ayer en la mañana, Ricky Martin expresó algo que conmovió a todo el mundo en el Internet y toda la gente está esto y esto y esto. Y vuelven otra vez y te dicen, y Ricky Martin se encontraba en su mansión, platicando con ciertas personas. Cuando Ricky Martin hizo el comentario en el cual, ya van tres veces. O sea, y mientras lees la nota, te lo dicen cuatro, cinco, seis, siete veces hasta llegar al final para decirte una pendejada. ¿Cómo se le llama eso? Eso no es periodismo. ¿No es periodismo? No, hermano, lo que pasa es que ahora con... Pero lo hacen los periodistas también, los que se dicen periodistas. No lo hacen buenos periodistas. No que yo sea uno... Pero si has leído lo que se ve mucho. Sí, yo sé a lo que te refería. A TV Azteca se lo he leído, Televisa se lo he visto también, ¿me entiendes? O sea, no sé. Y me parecen, o de repente te dicen una nota, te dicen, hay un video que circula tal cosa y tal cosa. Entras a ver la nota y no existe el video. Te lo esconden, ¿sabes? Pero es que eso tiene que ver con lo siguiente. Cuando vos entras a un medio de comunicación a través del internet, ellos no solamente... Hay computadoras que están midiendo el tráfico y el tiempo que vos estás en una página. Entonces, si te anuncian un video, pero el video no te lo ponen arriba, sino que te lo ponen abajo. Después de que tenés que bajar y bajar y bajar. Y cuando vas bajando, te vas encontrando con cuatro o cinco videos que son publicidad. Exacto, exacto. Y después te lo ponen. Lo que ellos quieren es que vos te tropeces con la publicidad porque tú ya hiciste un click de ese anunciante. Ok. Para ellos eso es bueno. Ok. Lo hacen para engancharte. Para engañar también a... Eso es un enganche. Ahora, eso por lo general lo hacen páginas web, que no son las páginas web de medios serios. Ok. Porque el New York Times no hace eso. No lo hace. No, 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 no. Vos me mencionas a Televisa y TV Azteca. No sé. Yo no... Muy poco leo... Voy a buscarte algún medio por acá a ver qué... Pero eso, a veces con eso tiene que ver. Porque ellos quieren que vos permanezcas en la página la mayor cantidad de tiempo posible. La mayor cantidad de tiempo posible. Así de sencillo. Y te ponen notas, no sé, que te engañan y todo. Joel, yo a vos te conocí. Me recuerdo yo, hermano. Yo a vos te conocí cuando la primera vez fue viéndote en primera hora, Canal 2. Ese era un programa simpático que teníamos en el Canal 2. No, no era simpático. Tenía un rating increíble. Sí. Rating brutal. Sí. Era el programa más visto en Nicaragua en el horario de la mañana. Ok. A ver... ¿Con quiénes te presentabas ahí en aquel momento? Al inicio... Sí. Al inicio los que estábamos... Era Alejandra Olivas. Una joven nicaragüense. Alejandra... Olivas. ¿Qué se hizo la Alejandra? Está en California. Ella vive. Ella siempre sigue haciendo... Ella hacía comerciales. Ese era tu partner. Ella era la copresentadora del programa. Y ese fue, digamos, la etapa inicial. Después la Alexandra se retiró y se regresó a Estados Unidos. Y entonces entró Milena García. Que se ha perdido. Que es una joven periodista genial. Genial, genial. A mí Milena es más bajita. Es más bajita. Genial. No, es increíble. Ella siempre andaba a leerse. Y esto, y esto. Te voy a contar rápidamente cómo yo conozco a la Milena. Antes de llegar yo al Canal 2, yo estaba trabajando en un periódico del que tuve la suerte de ser el fundador, el director fundador de ese periódico. ¿Qué periódico era? Se llamaba La Tribuna. Ah, sí. ¿Vos lo fundaste? Sí. En 1993, Haroldo Montalegre, banquero, economista, estaba con la idea de que Nicaragua necesitaba un periódico que tuviera los estándares de calidad de los medios en Estados Unidos. Y me buscó a mí, a otro grupo de gente muy buena, para que regresáramos a Nicaragua y montáramos allá un periódico con una calidad superior a lo que había en ese momento en Nicaragua. La Tribuna. Hay que aclarar, ¿verdad? En esos tiempos la prensa no era lo que es hoy. La prensa hoy es 10 veces mejor que lo que había en 1992. Hicieron un cambio de papel, un cambio de diseño, hicieron todo. No solo eso, sino también el estilo y la forma de escribir y la responsabilidad con que se escriben las cosas cambió muchísimo. Bien, entonces en ese momento había ahí espacio para hacer un periódico que fácilmente la gente iba a poder notar la diferencia. Además, él invirtió mucho en lo que es la parte de diseño y la parte de calidad. Y el proyecto fue exitoso durante un par de años, pero luego Aroldo decidió lanzarse a la aventura de tratar de ser candidato presidencial y entonces eso daña. Pues la imagen del periódico porque entonces ya la tribuna, ese es el paquín de Aroldo Mutialegui. Ese es el órgano de campaña. Y eso es un tema que se habló con él antes de que empezara el periódico. Jodió el periódico, eh, lo jodió. Antes de empezar el periódico yo le pregunté, me acuerdo, vos te comprometís conmigo que no te vas a meter a candidato a esa aventura. No, ese no me interesa. Después lo hizo y eso afectó mucho el periódico. Pero bien. Pero ya Eduardo ya andaba en política, ¿no? ¿Eduardo? Montialegre. No, en esos tiempos no. En ese tiempo Eduardo estaba de gerente general del Bancentro. Pero bien, la cosa es que... Conociste a la Milena. En ese periódico que intentaba ser moderno, que intentaba hacer las cosas diferentes, decimos, aquí hace falta una página semanal de poesía, pero no para sacar los mismos poemas de Pablo Antonio Cuadra. ¿Verdad? Un gran poeta. ¿Estamos claros? Pero las universidades, la secundaria, están llenos de jóvenes que tienen muy buena pluma y no tienen un espacio donde publicar su trabajo. Entonces dijimos, vamos a hacer una página, pero no publiquemos de los poetas reconocidos, sino gente nueva, gente fresca. Fresca. Material nuevo, ¿no? Así es. Y entonces, un día de tanto, yo veo un poema ahí. ¿Te recordás del poema o...? Sí, 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 sí. Decímelo. Oíme, yo llamo a la editora de esa sección, Claudia Neira. Claudia Neira, sí, me suena a la Claudia Neira. Periodista. Ok. Y ahora tiene una agencia de mercadeo y publicidad. ¿Dónde encuentra el poema para leerlo? No sé si está en línea. Te lo voy a declamar. Por favor. Y entonces, cuando yo leo aquello, yo digo, Claudia, ¿quién es esta persona? Yo la tengo que conocer. Primero, por decir que esto es poesía. Ok. Segundo, por publicarlo. Y tercero... La quiero aquí, papá. ...por publicarlo con su nombre. Ok. Y no con un seudónimo. El poema decía... Tú y tus manos tienen toda la culpa. Milena García. ¿Qué más tenía que decir? Si ya lo digo todo. Oíme, ese es el poema de la Milenita. Tú y tus manos tienen toda la culpa. Punto final. No tiene nada que agregar. Lo voy a escribir en Facebook eso. Oíme, bro. Y entonces... Escribilo, por favor, en el Facebook y ponelo ahorita. ¿Quién escribió esto? Y me dice, a veces la Milena García, la tienes que conocer, esa chavala es genial. No, y es increíble. Oíme, pues, y la Milenita, ¿eh? Pues la conoces. Sí. ¿Verdad? Y entonces llegó al periódico. Es una chavala simpaticísima. Y entonces empecé a trabajar en la tribuna. Cuando yo me fui para el Canal 2, yo hablé con Octavio, con Doña Marta. De la tribuna salís y vas al Canal 2. Y me voy al Canal 2. Y entonces ahí, cuando yo hablo con Octavio y Doña Marta, yo les hablo de un programa así de entrevista. Yo pensando que iba a ser un programa nocturno. Esa era la idea que yo tenía. ¿Pero ya existía Primera Hora o no? No, no, no. A ver, explícame. Primera Hora se crea cuando yo llego. ¿Y sale Danilo Lacayo? No, ya Danilo Lacayo. Danilo Lacayo empezó con Buenos Días Nicaragua en el 90. ¿Vos le llegaste a Don Octavio a casa y a Doña Marta con la idea? De hacer un programa, lo que aquí había sido en los años 80, el programa que se llamaba Nightline. Que tenía un moderador, un entrevistador que se llamaba Ted Koppel. Ok. Que era un periodista durísimo. Y cuando él te decía, mire, me va a disculpar. Había problema. En inglés, él decía, ¿cómo es que decía él? Espérate que habla inglés y te digo. I beg your pardon. Él tenía una expresión, que cuando él decía eso, brother, agachate, agachate. Venía con el filo, machete. Porque lo que venía era un bazookas. Es porque le habías dicho algo que no era exactamente correcto o que habías dicho algo malo. Vale, no me documenté. Y te iba a corregir y te iba a aclarar. Entonces yo le dije, hagamos un programa tipo Nightline. Se hace un reportaje del tema. Tenemos todo el día para preparar ese reportaje. ¿Ya conocías a Don Octavio a esa casa antes de eso? Sí, sí, sí. Porque yo me lo imagino cuando vos llegaste y te dijo así. Ajá, ¿qué querés? No, así, así, así. Oye, Jorge, Don Octavio. Ajá, ¿qué querés? Estás loco, estás loco. No, 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 no. No, no, estás loco, estás loco, estás loco. Voy a perder dinero con eso. Así, don, don, no, le tengo un gran cariño a Octavio. Él no me quiere, pero yo sí lo quiero. Entonces yo les planteé hacer un programa a los Nightline Pero ellos me dijeron, pero sería en la mañana Porque aquí hay otros espacios Porque ya Danilo, que inicialmente estuvo en el Canal 2 Que hacía buenos días Se había pasado al Canal 12 Entonces ellos tenían ahí un vacío Y me dijeron, ahí te vamos a poner Ok, perfecto Entonces a esa hora hacer el diseño del estudio Que tenía varios ambientes Había una esquina donde estaba el escritorio grande Que era donde se hacían las entrevistas serias Jorge trabajaba ahí en esos tiempos Había una esquinita que tenía una ventana Que daba como un jardín Y había una mesa ahí toda colorida Que ahí pues hacían algunas entrevistas light Y luego había otra área que era como una sala de una casa Era para distintos tipos de entrevistas Ustedes fueron los que iniciaron eso en Nicaragua Antes de ustedes en Nicaragua no estaba eso de ¡Buenos días! La tacita de café Antes de esto Era más Era así Era una noticia La noticia de hoy Pero cuando entras vos Y crean primera hora Estabas vos, la señora La muchacha de esta alta Ustedes comenzaban Era diferente Porque ustedes comenzaron con La taza de café La chileadera Como te fue el fin de semana ¿Qué hiciste? Una vez estabas hablando vos De unos zapatos Que te habías comprado No sé si fue algo de la corbata Era una cordialidad Una jodera entre ustedes Que la gente se identificó bastante Por el hecho de que Es como que la gente así Nos queríamos levantar en la mañana Es como cuando llegas a la oficina No te querés levantar con una Cosa pesada Una mala noticia Nosotros hacíamos eso Para que la gente se terminara De despertar Es que en Nicaragua Nadie sabe Muy poca gente sabe Que ustedes fueron los que iniciaron eso Ahora hay 20 mil revistas Sí Sí Bien Y entonces Después de la levantada Alegre Y jocosa Entonces ya pasábamos A la entrevista del día Que yo procuraba Que lo que era El tema del día El tema más importante Se discutiera ahí Y eso significaba Que había veces Que yo cambiaba A los invitados A las 8 o 9 de la noche Wow Pasó tal cosa Llamaba a las dos personas Que yo consideraba Que eran los invitados ideales Para hablar de ese tema Y a los que tenía programado Le decía Hermanito Mira vamos a pasar este tema Para el día siguiente Disculpame Pero surgió esto Y eso le dio Pues al programa Mucha vigencia Porque estabas hablando Del tema del momento Lo que estaba pasando ahorita En ese momento Ayer Hoy En las últimas 24 horas Así es Se arma a primera hora Este Y ahí De ahí Pasó mucha gente Por el programa a primera hora Sí Ahí Estuve varios años Haciendo ese programa Ahí estaba yo Incluso Cuando Lo de las Torres Gemelas Estaba entrevistando A Sergio Ramírez Y en eso Por el auricular Me dice Memo Memo Solano Me dice Dice doña Marta Que le des pase A CNN Porque un avión Se estrelló Con las Torres Gemelas En Nueva York Te quedaste en shock No, no, no Yo si me quedé en shock Cuando vi eso Te voy a decir una cosa Cuando yo vi El hueco Que estaba enfocando La cámara En ese momento Yo dije Eso es una avioneta Cessna Esa Todavía en ese momento Yo seguía entrevistando A Sergio Ramírez Entonces ya en ese momento Me dice Sergio Eso no es accidente Uno es accidente Al piloto le dio un infarto Y pegó ahí Dos No es accidente A menos que haya Una falla espectacular Con los sistemas De navegación Se descalibraron Y entonces la altura En lugar de estar A tal altura En realidad están A una altura Nunca nos imaginábamos Lo que estaba pasando Hasta que hay un momento En que vimos Que esto era demasiado serio Y pasamos a CNN Y CNN Pues el canal Se siguió transmitiendo La señal de CNN Durante todo el día Durante el tren Es que pasamos Día y medio Dos días Pegados a la señal de CNN Porque nadie más Nadie estaba hablando De absolutamente nada más Que eso Eso fue una de las cosas Más No se golpeó A toda la humanidad El mundo entero Estaba pendiente De lo que Lo que estaba pasando ahí ¿Cuál es tu recuerdo Más bonito ahí En primera hora? Uno de ellos Hombre El caso de una familia ¿A dónde es eso? De Julgalpa De Chontales Apellido Cucalón Cucalón Oye esto Esta familia Yo no sé Cómo es que yo Me enteré de esto Pero Esta Una señora Una campesina Tuvo Cuatrillizos Cuatrillizos Bueno Pues sí Pero la cosa Es que esta gente Vivía Oye Donde yo vivía No había camino No había camino Vos llegabas Hasta un camino Estacionabas La camioneta En ese lugar Y a caminar Y a caminar Y a caminar A caminar Ok Subida Bajada Quebrada Río Hasta que llegamos A la casa E hicimos un reportaje Y le dimos a la señora Porque ya estaba muy Muy preocupada Cómo voy a ser yo Si aquí todo el mundo Dice Tiene problemas Para darle Comer a un niño Yo tengo Cuatro Dios mío Oye eran cuatro O eran cinco Era una barbaridad Entonces le digo Señora Mire Este reportaje Lo vamos a sacar Del canal Y yo le prometo Que vamos a pedir Ayuda para usted Mirá Se desbordó La gente Todo el mundo Ayudando La mitad Del estudio Estaba hasta La pata De bolsa Con ropita Comida Leche Juguetes Lo que te puedas Imaginar Ya se había hecho Algo así Antes de eso O ese Es muy importante Porque Probablemente Se había hecho Algo Ayudame Joré ¿Te acordás Si se había hecho Algo así? En el programa de Danilo A veces se hacían Recaudaciones No en el programa de Danilo Lo que hacían Era una cartita Para algún premio La gente llegaba A dejar cartas Y cosas así No recuerdo Pero la cosa es que Ver como la gente Muchas personas De escasos recursos Llegaban con su bolsita Mire que aquí le traigo A los niños Eso para mí Fue algo muy bonito ¿Verdad? Y después Sí hombre Y después Don Octavio El dueño del canal Don Octavio Don Octavio Prestó un oro Aquel camión blanco Mercedes Benz Y ahí montaron Todo eso Iba copeteado Lo que muy poca gente sabe Es que ese señor Con ese semblante de acero Adentro tenía un corazón De algodón Enorme Enorme Grandísimo Entonces él te recibía así Y te asustaba Si no lo conocías Te asusta Y era impresionante Ver cuando él se ponía Y cuando se ponía así En el parqueo Y comenzaba a ver Y muchas veces Uno estaba de pendejo Haciendo cualquier cosa Y sentías una mirada Volteabas a ver Y allá Yo no sé Yo no sé cómo se escondía Se me van de Pero se escondía Pero él era así Hasta que llegaba Doña Marta No Sí Porque cuando llegaba Doña Marta La cosa cambiaba Ok Ok Soy Marta Doña Marta Y Don Octavio Donde quiera que estén Salud y abrazo para usted Don Octavio De mi trabajo Don Octavio Me metí unos manotazos aquí Pesados A uno que te pegó ¿Verdad? No Una vez me comí un desayuno En una reunión Que iba a tener yo con él Y yo no sabía Que era el desayuno de él Es que no miraba Como hijos Hijos de la gran Me comí el desayuno De él Mira Don Octavio Don Octavio Te llamaba la atención ¿Don Octavio te llamaba la atención? Don Octavio te llamaba la atención De una forma En que normalmente Tu papá te llama la atención Sí, es verdad Ok Pero ¿Qué es lo que pasa? Que cuando vos tenías un problema Ok Don Octavio no se hacía loco Te ayudaba Don Octavio te ayudaba Es cierto Como que era tu papá Como que era tu papá Es cierto ¿Me entendés? Ese es el recuerdo que yo tengo Don Octavio Extraordinaria persona Y Doña Marta Jamás te iba a dejar morir Y Doña Marta aún Con su carácter Así enojada Y gritona Lo que vos querías No era gritona Si le daba razón Si no Era muy tranquila Un buen corazón Doña Marta también Sí Sin duda Ahora Entrevistaste mucha gente En el programa de Primera Hora ¿No? Sí Fíjate que el programa nuestro Fue el único programa De entrevistas Al que llegó Daniel Ortega ¿Llegó Daniel? A ver Tres veces Contame esa historia Tres veces llegó Tres veces llegó a tu programa Daniel Ortega Él nunca daba entrevistas No, no, no Pero bueno Te estaba hablando Unos tiempos Que no era presidente Sí, pero igual ¿Cómo no? ¿Cómo no? Era presidente Por debajo Pues, ok Underground, compadre Underground Pero la cosa es que él En tres ocasiones Llegó al programa La última ya no me tocó Entrevistarlo a mí No, espérate No, no, no Deténete, deténete No, no, no Quiero que sigas ahí Vale, vamos a la primera entrevista Lo entrevistaste vos Llegó con un montón de policías ¿Cómo llegó? No ¿Sólo él? No, llegó con su escolta Su escolta Pero en esos tiempos Andaba dos policías Tranquilo Entra y te dicen Hoy entrevistas a Daniel No, no, no Yo había pedido la entrevista Te la dio Y entonces me avisaron De que él estaba dispuesto A llegar tal día Que no quería llamadas al aire Llamadas del público Ok Porque eso se presta A cualquier cosa Cualquier cosa Entonces Que solo la entreviste Y nos pareció bien Y llegó Se sentó ¿Cómo se portó? Tranquilo Tranquilo Educado Buena gente Suave Suave Mira, yo siempre vi Que habían dos Danieles El que está en la tarima En los actos del partido Y el que está Y el que platica con vos en privado Es diferente Totalmente Cuando él platica con vos Es una persona suave Tranquilo O sea ¿Cómo te decía así? ¿Cómo estás Joel? ¿Cómo estás? Mucho gusto Un placer Hotel Nados ¿Y de qué hablaron? ¿No te recordas? De los temas del momento De los temas del momento ¿Quién estaba de presidente En esa época? Arnoldo Arnoldo O sea Que ya para esos tiempos Ya se había hecho La famosa negociación Donde redujeron el porcentaje Al 35, 37% No la redujeron Ah bueno Sí, sí, sí La redujeron Sí es cierto Tenés toda la razón Y que fue lo que le abre la puerta A que él resulte electo Y él dice Me gané la lotería Ahora Si llegara a estar otro presidente La van a reducir al 5% Esa fue la primera parte La segunda parte fue Cuando en los tiempos De don Enrique Bolaños Que en paz descanse Una persona extraordinaria Un gran presidente Sí Daniel Ayuda a don Enrique A quitarle la inmunidad A Arnoldo Alemán ¿En serio? Sí A Arnoldo Alemán No lo enjuiciaron En esos tiempos Y tenía casa por cárcel En el Chile Pero hizo el pacto Con el otro Y después viene el otro Él hizo el pacto Con Arnoldo Y las cosas siguieron Cuando don Enrique Llega a la presidencia Empiezan a brincar Por todos lados Irregularidades Yo Don Enrique Habló con don Octavio Que si yo podía Trabajar con él Ayudarle A apoyarle un tiempo En la Secretaría De Comunicación Social Que el Secretario De Comunicación Era mi amigo Alejandro Fiairo Entonces yo estaba Segundo Alejandro Oye una cosa El mismo día Que llegamos Alejandro recibió Una llamada telefónica De que hay un cheque Firmado Por el anterior Secretario de Comunicación Sí De los tiempos de Arnoldo Un cheque De 40 mil dólares Algo así A nombre de A nombre de No lo estaban tratando De cambiar el cheque No recuerdo Entonces yo no quiero Mencionar nombres Porque no estoy seguro A nombre de quien era Pero la cosa es que Había alguien De la administración anterior Que estaba tratando De sacar unos reales De una cuenta Que era una cuenta Del Estado Del Canal 6 Alejandro le dice Para eso inmediatamente Entonces empiezan A investigar Y por ahí es que Empieza la investigación De la cuestión De la huaca Y luego De distintas instituciones Del Estado Empiezan a llegar Mire que aquí hay esto Que hay una cuenta Que pasó Y mira por todos lados Empiezan a brincar Las cosas Montones de minas Por todos lados Entonces don Enrique Sabía Que él no iba a tener Ninguna credibilidad Como alguien Que está en contra De la corrupción Si no hacía algo Sobre el caso De Alemán Que no es que Había que irlo a buscar Mucho Sino que estaba saliendo En esos momentos Entonces don Enrique Llega a un momento En que hacen la presentación Del caso De la huaca Que son todas Las irregularidades Que habían encontrado Y entonces se inicia Un proceso Contra Arnoldo Pero para iniciar El proceso Contra el doctor Alemán Había que quitarle La inmunidad Había que quitarle La inmunidad Y don Enrique Como ustedes recordarán El PLC Le había dado la espalda Y el PLC Pues obviamente Estaba con Arnoldo Y no iban a apoyar eso Ok Pero entonces Daniel El presidente Habló con Daniel Y Daniel le dice Si Vamos a apoyar Y entonces yo recuerdo Vamos a apoyar Que una persona Que estaba en esa reunión Cuando salió Le dice a don Enrique Don Enrique le dice Pero mire le dice Este hombre le dice Le digo que sí En todo Pero no pidió Absolutamente nada En cambio ¿Qué será? ¿Qué será? No La división De los liberales Eso es lo que se le estaba dando A Daniel La división de los liberales Entre los Arnoldistas Y los no Arnoldistas Entonces para Daniel Eso es ganancia Si le decían a don Enrique Yo lo apoyo Pero Tal condición Conociendo a don Enrique Don Enrique le dice Mira no necesito No Yo con condiciones Si me vas a ayudar A ayudarme Por el bien de Nicaragua No me saqué Que necesito Que le des trabajo A los hijos De 10 diputados liberales ¿Me entiendes? Entonces ellos decían No poner en riesgo Lo que más le interesaba Que era la división De los liberales Poniendo en ningún tipo De condicionamiento Entonces no pidió Nada Y algunos De los que rodeaban Que rodeaban a don Enrique Eso les extrañó Y les sorprendió No vieron en ese momento Que es lo que le estaban dando A Arnoldo A Daniel Que era un tema Un podcast Sismoso ahorita Por cierto Seguimos en Chilaxa Con Joel Gutiérrez Ahorita hablando un poco Es que me encanta Lo que estás contando La historia Hay gente que no sabe ¿Sabes a quién me gustaría Entrevistar un día? Ay lo digo No lo digo Ay debe ser No sé Pero esto no es de política Esto es de La historia de tu vida Esto lo voy a decir En el oído Difícil de agarrar Es imposible Yo lo sé Yo intenté en el canal 2 Yo intenté en el canal 2 Y eso que Eso que don Octavio No solo lo conoce Sino que En cierta amistad Pues De tiempos de juventud No sé Oye Don Octavio lo conoce Sí Son parientes Sí Mira Una pregunta ¿Qué se siente? Vamos a irnos un poquito Menos políticos ¿No? ¿Qué vio en vos? Dale Eras presentador De primera hora Canal 2 En aquel momento ¿Qué vio en vos El presidente De la república De Nicaragua En ese momento Que dice Hombre yo quiero Ese muchacho Don Enrique Me conocía Hacía mucho tiempo Yo lo conocía A él en los años 80 Una vez que él vino Aquí a Miami Y vos lo entrevistabas Allá también Y yo lo entrevisté aquí Y eso fue Digamos Algo que a mí Me impresionó mucho Lo que Don Enrique Dijo en ese discurso A ver Quiero escucharlo Por favor Permíteme Voy a No, no, no Es decir Criticó Al gobierno de Ortega De los 80 Ok Criticó la guerra ¿Te querés sentar? No, estoy bien Gracias Criticó Muy fuerte Ok Solo para Horas después Subirse a un avión Porque aquí en Miami Cualquiera decía Cualquier barbaridad Lo que pasa es que Don Enrique Dijo lo que dijo Delante de periodistas Y una reunión Era una cena Anual Que hacían Los banqueros Nicaragüenses Que trabajaban aquí Ok Que todos los años Hacían una cena Como de gala Entonces Don Enrique Dijo lo que dijo Y horas después Estaba montando Un avión Para regresar a Nicaragua Que este señor Lo haga matar Cuando llegue Pero no Él así hablaba Él así hablaba siempre Y decía lo que tenía que decir Y pues no le preocupaba Que si lo van a matar A mí me gustó Me gustó la campaña electoral Que él hizo Que era Vamos a remangarnos Las mangas Buenísimo Si se puede Si se puede Y después Pues La Pero bueno La broma Era que Él había dicho Vamos a generar más empleo Si se puede Decían Vamos a generar empleo Si se puede Bueno Si no se pudo Pues no se pudo No yo creo que Debería haber sido así Si nos dejan Ese no fue el sentido El sentido de decir Si se puede Y se pudo Porque Porque Nicaragua Yo creo que en esos años Dio un salto Nicaragua logró En primer lugar La reducción de la deuda externa ¿Verdad? A menos de la mitad Ya está Ahora ¿A cuánto está ahora? Como 13 mil millones ¿Y a cuánto la dejó Bolaño en aquella época? Como en 3 mil millones ¿Y está en 13 mil? Sí Por ahí anda la cosa Vos me estás diciendo Que le debemos el alma Y dos vidas más Bueno lo que pasa es que Una gran parte de esa deuda No la vamos a tener que pagar Porque es la deuda con Venezuela Te voy a explicar por qué ¿Quién dice por qué no? Porque no Muy sencillo hermano Porque el estado de Nicaragua No ha recibido un peso No ha ingresado al Arca del Estado Eso lo ha manejado Daniel O sea son préstamos personales Esa ayuda se la dieron a Albaniza Que no es del Estado Albaniza Que no es el Estado Para que un préstamo sea estatal Tiene que pasar por la Asamblea Nacional Y la Asamblea Nacional tiene que autorizar Ese préstamo del Banco Mundial Del BESIE O del Fondo Monetario Internacional Entonces la Asamblea autoriza Y cuando te autorizan Te dicen ok esto es para este proyecto Y esto se va a pagar en estos plazos Aceptamos Está bien En el caso de la plata de Venezuela Eso ha pasado directo A los fondos de Albaniza Entonces yo digo A quienes tienen que ir a perseguir 10, 15 años Cuando ya no esté maduro En Nicaragua Es a Albaniza No al Estado de Nicaragua Yo lo había pensado de esa manera Pero no tan Tan así Tan explicativo Como debe ser Tan enumerado O sea De hecho Hablaba de esas cosas Comenzaba a trabajar Con el Presidente de la República Como Asesor Presentador Ministro Vocero No, no, no Yo era como El segundo vocero Era el subsecretario de comunicación No era secretario No era Era secretario Del segundo ¿Qué hago con esto? Pero eras el segundo El segundo ¿Cuál era tu cargo ahí? ¿Qué hacías? Yo me recuerdo Lidiar con los medios Oh Pagan a style Cosa seria Ay hermano Cosa seria Porque Porque hay periodistas Oíme una cosa Hombre Como periodista Vos tenés El derecho De hacer las preguntas Y vos tenés el derecho De divulgar esa información Pero vos no tenés derecho A ser Grosero A ser Irrespetuoso A llegar a un lugar Y a meter el relajo ¿Verdad? Y entonces Pero hay periodistas Que creen Que la libertad De expresión Incluye Puedes hacer Lo que te dé La gana Ok Entonces Yo a veces Tuve Tuve algunos Roces Con algunos periodistas Porque para que las cosas Fueran ordenadas Porque a don Enrique Lo que no le gustaba Es que lo pusieran Contra la pared Con 28 micrófonos Así enfrente Entonces hacíamos un área Donde los periodistas Podían estar Y les poníamos una caja De sonido Donde podían conectar Sus micrófonos Porque no se lo querían Poniendo la cara Con una de esas Lo podían hasta votar ¿No? Claro Y era un señor de edad También Y era un señor de 74 años Cuando él asumió la presidencia ¿En serio? Sí Entonces El lidiar con los reporteros Día a día Eso era parte de mi trabajo ¿Verdad? Coordinar Que los distintos Ministerios e instituciones Tuvieran un mismo mensaje ¿Verdad? Eso ya era un poco Difícil Porque habían algunos ministros Que tenían su propia agenda Entonces a ellos No les interesaba Digamos Enfatizar Repetir El mensaje De don Enrique Si no más bien Ellos querían crear Su propio mensaje Y relucirse Y relucir Y usar el cargo Para levantar Su perfil político Y luego tirarse A ellos Para algún cargo pesado ¿No? Obviamente Entonces Ayudar a don Enrique Anticipando las preguntas Con las que fijo Que le van a hacer El día de hoy Para que él pudiera Pues Con un poquito de tiempo Pensar ¿Cuál sería La mejor respuesta? Nosotros le pasábamos Algunas recomendaciones Podría irse por aquí Podría irse por allá Él era un hombre Muy inteligente Bastante Pícaro A veces ¿Ah sí? Era bromista Y entonces Él tenía unas producciones A veces mucho mejor De lo que uno le podía Sugerir Sí Ah Ese era mi trabajo Ese era mi trabajo En cierto momento Hubo un problema En Telcor Porque el que estaba Director de Telcor Le informaron A don Enrique Del sistema penitenciario Que había llegado A la modelo A visitar a Arnoldo Entonces don Enrique Le dijo ¿Qué estás haciendo? No Dice que yo andaba ahí Haciendo otras cosas Bueno Y entonces pasé Ahí Pasé Bueno Y entonces Le trató de meter Por casualidad Me lo encontré ahí En los pasillos No Por casualidad Se lo encontró en los pasillos Sí Y entonces algo así fue Y entonces lo despidió Inmediatamente En ese momento Esa persona estaba A cargo de Telcor Y Yo había acabado De De hacer una maestría En administración de empresas Y don Enrique pensó Joel podría hacer bien En ese trabajo Entonces me puso Mi director De Telcor Fuiste director De Telcor Sí Como no te conocí Para decirte Joel regálame una frecuencia Por favor Una frecuencita Ahí en Managua Por favor De radio En Nicaragua En Nicaragua Te voy a decir algo En Nicaragua Desafortunadamente El tema De la frecuencia ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? 90 ¿90 qué? 6 No, la frecuencia ¿Qué estabas diciendo? El tema ¿La frecuencia qué? No En Nicaragua El espectro Radioeléctrico No se le ha Creo yo Sacado el provecho Que se le podría sacar Muy análogo ¿No? No hombre Lo que pasa es que Ahí le han dado Licencia a Raimundo Y todo mundo Por amistad Entonces Por jata Entonces hay un montón De gente que tiene Licencias Y algunos No las están usando Las rentan Y los que las usan No tienen el capital Para tener una emisora Como Dios manda Claro Con el transmisor Entonces lo que tienen Son un montón De emisoritas de radio Que se oyen A 10 cuadras A la redonda Y eso es todo ¿Ok? No tienen los equipos Que deberían Entonces Es decir De Entonces Eso se ha hecho Por favores Por favores Por favores políticos Por amistad Que se yo Entonces Es verdad Que te corten Esa tecnología Que puede detectar Si alguien Está haciendo Una señal Pirata Y eso Si Si O sea yo vengo Y me compro Un transmisorcito Ahorita Y estoy transmitiendo A 100 cuadras A la redonda Pues te agarran Radio la turba Algo así Alguien se tiene que quejar Alguien se tiene que quejar Porque de pronto Vos te puedes montar Encima de la señal Que se yo De radio O de la corporación O Que se yo Nicaragua todavía No está capacitada Para poder meter Tres emisoras En una frecuencia No Tres emisoras En una frecuencia No está capacitada Ni en la televisión Tampoco menos La cosa es que Si se tenía Una unidad móvil Y con eso Es lo que se hacía Que se lograron Captar Varios telepuertos Le llamaban Que eran lugares Donde se hacían Llamadas internacionales Ilegales Ya ¿Cómo son esos telepuertos? Son equipos Que transmiten Por onda corta Creo Y que logran Conectarse A los sistemas De la empresa telefónica Y entran De forma Ilegal Y te conectan Llamadas internacionales Usando la tecnología De 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 Claro Ahora Claro Antes se llamaba Era PC PC Bueno Tricor PCS En Intel En Intel En Intel Que era una compañía Importante Se vivía quejando De que Ellos detectaban Entradas de llamadas Que no estaban Pasando por su sistema Y estafaban con eso Había una en Plaza Inter En el techo No sé dónde era No recuerdo No, no Te cuento yo Te cuento yo En mis tiempos No fue ¿Sí? No En mis tiempos ¿Cuándo fue? Plaza Inter Si había una en Plaza Inter Pero bueno No importa Saluda a la gente En Plaza Inter No les estamos tirando Luego vino el problema este De que Los saninistas Intentaron montar Lo que le llamaban La Superintendencia De Servicios Públicos Que es que ellos Querían Agrupar Los entes reguladores Del Estado Es decir Telcor Que regulaban Las telecomunicaciones INAA Que no es la que te lleva El agua a la casa INAA es el que regula El tema del agua A ENACAL A ENACAL ENACAL es el regulador INAA es el regulador Tenía INE Que es el que regulaba La industria eléctrica Y estaba La oficina esta De Servicios de Atención Del Consumidor Entonces ellos querían De estas cuatro instituciones Hacer una sola Y poner A un Superintendente De Servicios Públicos El problema es que Don Enrique dice Esperate un momentito Cuando a mí me eligieron Yo tenía Entre mis potestades ¿Ok? Nombrar al director De Telcor Al de INAA Al de INE Y al de Defensa del Consumidor Ahora vos me querés decir Que a mitad del partido Ya no voy a ser Ya no voy a estar A cargo de eso Entonces eso se llama Un golpe de estado parcial ¿Ok? Porque si vos haces eso El próximo mes Me estás diciendo De que vos vas a nombrar Al ministro de Agricultura Y al ministro En fin Eso abrió una puerta A que a él lo dejaran A cargo de los jardines De casa presidencial Entonces él dijo No Esto es un golpe De estado parcial La OEA Intervino Y Daniel tuvo que retroceder Con el tema De la superintendencia Yo por eso siempre Que escucho Pero en ese momento Como cuando a mí Me comunica la asamblea Mire que le voy a entregar El cargo a este señor A pedido Carrión Era un muchacho joven Yo no sé dónde No lo conocía yo ¿Ah? Bueno pues entonces La asamblea dijo Ahora el director De superintendente De telecomunicaciones Se llama el señor Carrión Joel Gutiérrez Entregale a él Yo le dije no A mí Este señor me nombró Este me quita Entonces me metieron Un juicio Y orden de captura Contra Joel Ahí tengo todavía Los recortes ¿Quién te levanta El juicio? La asamblea La asamblea Pensé que era La Contraloría No la asamblea Me levanta acusación De desacato A la autoridad Porque no le estoy Haciendo caso A la asamblea De usurpación De funciones Que se yo Te pusiste nervioso Te quitó el sueño En algunos momentos Sí, en otros momentos Ya me tranquilicé Porque vi que era Cuestión de política ¿Entendés? Entonces Sí, pero por cuestión De política Hay muchos presos Sí, pero no Bueno, claro Pero en ese momento Y muertos Pero en ese momento Pues no se ven llegados A los niveles Desalvajadas Que se han llegado ahora No, tranquilo Tranquilo Cada vez que escucho La canción de Carlos Mejía Baudoy Yo no Ay Nicaragua Nicaragua Yo la escucho Ay Nicaragua Nicaragua La escucho casi llorando Esa canción Una tragedia Lo que ha pasado Con el país ¿Qué estás haciendo ahora Joel? Periodismo Siempre Siempre periodista Escribiendo Escribiendo O editando Lo que otros escriben No Editor Editor En el Miami Herald ¿Dónde estás ahora? Yo trabajé en el Herald En los años 90 ¿Ahora? Ahí primero fue periodista Después fui editor Fue el director De noticias locales Del Herald Cuando yo regresé Cuando yo regresé a Estados Unidos En el 2018 Una vez que ya tuve De nuevo Mis papeles Mi residencia Entonces conseguí un trabajo Con la voz de América La voz de América Es una organización Es una organización Que es del gobierno De Estados Unidos Y que fue creada Después de la segunda guerra mundial Para que personas Que vivían detrás De la cortina de hierro Pudieran tener acceso A información confiable Veraz, independiente E imparcial Entonces aunque es Del gobierno de Estados Unidos No está ahí Para estar Promoviendo los intereses Del gobierno de Estados Unidos Hay ningún Incluso por ley En la ley de creación De la BOA Está de que Es absolutamente prohibido De que ningún funcionario Del gobierno Intente presionar Al director de la BOA Sobre la línea editorial Bueno Eso es Estados Unidos Bueno Ok Entonces eso Por ejemplo La BOA tuvo problemas Con Trump Sí Porque Trump Empezó a quejarse De que lo que Estaban publicando Es basura Porque no iba Con su línea Con los intereses políticos De él Con los intereses políticos Entonces sino que Se manejaba de forma independiente Y eso a él No le caía en gracia Entonces tuvo problemas Y yo estuve ahí En esos tiempos Y entonces ahí Estuve trabajando Como editor En la página web Ok La BOA se transmite Como en 43 distintos idiomas Y yo trabajaba He leído un poco de ellos He leído un poco de ellos Después de eso Me dejé la BOA Y Me 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 llamó muchísimo la atención Un nuevo proyecto Que viene Del cual no puedo hablar Decirte mucho No, no lo vamos a decir Simplemente es un nuevo Es que me hicieron firmar Un NDA ¿Es en serio? Sí, sí, sí Un documento de Discrecionalidad Cualquier cosa nos llaman a nosotros Es un proyecto de periodismo Que va a utilizar Lo último en la tecnología Y redes Ya no digas más No puedo No puedes decir más Pero es muy simpático Muy simpático Se ha atrasado un poco El lanzamiento Pero ya casi Ya te quedaste a vivir En Estados Unidos Perdón Ya te quedaste a vivir acá No vas a regresar a Nicaragua Si regreso a Nicaragua Regreso de vacaciones O algo así El problema es que yo no puedo estar Empezando de nuevo Yendo allá Cada cinco años Cuando yo me fui a Nicaragua Yo Mis ahorros de aquí ¿Cuántas veces has comenzado? Una, dos, tres Yo ya llevo como diez hermanos Comenzadas Tres veces Y entonces yo tengo hijos Mi hijo mayor tiene La mayor tiene 28 23 16 y 11 Disculpame Las oportunidades que los cuatro de ellos Pueden tener en este país Jamás se las va a poder dar en Nicaragua No Entonces que yo voy a sacrificar El futuro de estos niños Porque a mí me sale más cómodo Y más sabroso estar en Nicaragua No, no puedo No puedo Yo vine aquí con la mentalidad De que ya Ahora sí Pero esperemos que pronto Nicaragua también dé las herramientas Y todo lo que Las oportunidades que necesitan nuestros hijos Algún día Que se pueda No voy a apostar a esas Yo no voy a apostar El futuro de mis hijos A esa posibilidad No Si se puede Tal vez Si no, pues no Vale, vamos a unas preguntitas rápidas ¿Qué cambiarías del mundo actualmente? La La intolerancia El radicalismo El radicalismo ¿Qué le diría al Joel De 20 años de edad? Seguí estudiando No pares nunca de estudiar Si pudieras viajar en el tiempo ¿A dónde? Para los tiempos del descubrimiento de América Si pudieras resucitar a alguien ¿Quién sería? ¿Y para qué? No sé Juan Pablo II Estoy entre Juan Pablo II Y mi abuelo Mi abuelo paterno Don Joel Debe ser una plática increíble ¿No? Sí Si estuvieras en una isla desierta Nada Ajá Y te cayera un libro del cielo ¿Cuál sería? La Biblia La Biblia Sí Genial Esa es una de las preguntas Más difíciles Que le pueden hacer a un humano ¿Sos feliz? Es que Al final Uno tiene que Mira Todos los días Todos tenemos alguna razón Para quejarnos ¿Ok? Pero Uno no solo puede contar Sus problemas Sino que vos En cierto momento Tenés que empezar A Hacer Meter en tu contabilidad diaria Las bendiciones Que vos tenés Y llega un momento En que vos te das cuenta Que tenés Bastante más bendiciones Que los problemas que tenés Y que los problemas que tenés Son pasajeros ¿Ok? Y que no vale la pena Amargarte la vida O Destruirte la vida Porque tenés esos problemas Cuando hay gente Que tiene problemas Muchísimos mayores Y vos no los tenés Entonces Te das cuenta Que las bendiciones Que vos tenés En realidad Son muy grandes Mira Te voy a decir algo Este Vos me dijiste ¿Qué le dirías Joel de 20 años? ¿Verdad? Y cuando empezamos Me dijiste ¿Quién es Joel Guterres? Y yo te dije Han habido varios ¿Ya? Y Y Lo que pasa es que yo Cuando nació Mi Mi hijo Joel Sebastián Yo me enloquecí Porque en ese momento Yo tenía 40 años Y Joel fue Mi primer hijo Biológico Y yo estaba Feliz Yo levitaba Yo caminaba Así sobre el aire Brother Yo a ese niño Le tomé fotos Que ya En esos tiempos Vos imprimías Las fotos ¿Verdad? Los tipos de laboratorio Me veían como loco Porque yo llevaba Y entonces eran 22 fotos De las manitos ¿Verdad? Y 32 fotos De los piecitos Y las orejitas Y los ojitos Y la boquita ¿Verdad? Estaba enloquecido Con el niño Y cuando tenía Tres meses Le salió una pelota En el brazo derecho En el codo Y al primer momento Pensamos que le habíamos Doblado el brazo Un golpe ¿No? Y está inflamado Entonces lo íbamos al hospital Y nos generamos un golpe No hay golpe ¿Qué? No sabemos En Nicaragua Y lo estuvimos llevando Donde varios especialistas Y lo más que me decían Es mirarme ¿Podría ser una malformación? Que eso es lo que se hace Y se tiende a ser Una acumulación De vaso sanguíneo Como un panalito De vaso sanguíneo Cuando el niño Tenga un par de años Se hace una pequeña incisión Se saca eso Muerta la lora ¿No? Ok El problema es que Cuando ya tenía Eso fue cuando tenía Tres meses Cuando tenía 11 meses Ya esa pelota Había ido creciendo Y un día de tanto Uno de los doctores Me dijo Trae a mi hijo Él me dice Quiero ver Cómo tiene el brazo ¿Por qué? ¿Qué pasó? Me dice Fíjate que tuvimos un caso Ahorita Que una de esas malformaciones A veces tiran una raicita Y entonces Una de esas raíces Se enredó Alrededor de una vena Y cortó la circulación Y a la niña Le acabamos de tener Que amputar Dos de los deditos Ay Dios mío Entonces Yo tengo Un cuñado Que es médico Muy bueno Y trabaja en un hospital Buenísimo De los mejores hospitales En México Se llama el hospital inglés El hospital ABC Y me dijo Trae a ti a Joel Yo tengo un amigo Pediatra Que trabaja conmigo Él te lo va a ver Él es cirujano pediatra Él te va a ver al niño Vamos a ver qué es Y aquí se le hace el tratamiento Y ya Entonces yo me fui con el niño Y con mi esposa A México Pensando que iba a estar Ahí una semana Pero cuando le hacen Una resonancia magnética Para ver qué exactamente Es lo que hay ahí Imagínate Un bebé de 11 meses Lo tuvieron que anestesiar Dormidito Meterlo ahí en el tubo ese Y después el doctor Nos llama a su oficina Y me dice Mire Lo que le voy a decir No se lo puedo asegurar Porque yo Puedo ya estar seguro Hasta que yo opere Extraiga Y haga biopsia Pero Lo que vemos Y digo vemos Me dice Porque yo consulté esto Con el director de oncología Del hospital Y con la directora De radiología Lo que vemos ahí Es un tipo de cáncer Que es sumamente agresivo Madre santa bendita Necesitamos que lo lleve A A radiología Para que le haga Una placa Del tórax Porque si esto Ya se le fue A los pulmones O al hígado Su nene Su bebé Tiene tres meses de vida Madre santa bendita Bro Yo me escapé de morir Te digo Yo tenía 12 13 años En los tiempos De los Somoza Y a mi Los Becat No se si Las personas se acordaran Que cosas eran los Becat Las Becat Eran brigadas especiales Contra actos terroristas Becat Y eran tropas especiales De Somoza Que andaban En unos jeeps ¿Verdad? Patrullando las ciudades Y si había alguien Que se veía sospechoso Te llevaban Y buena suerte Si aparecía ¿No? Yo pasé por eso Y yo nunca Había sentido Ni en los tiempos De los Becat El miedo Que yo sentí Cuando me dijeron Que había una posibilidad De que mi hijo Se me muriera En tres meses Me escapé de morir ¿Cuando saliste Del hospital? Cuando salimos Del hospital Mi hermana Que vive en México Casada con este médico Me dice ¿A dónde querés ir? Ella pensó Que yo le iba a decir Llevame a un bar Que me quiero tomar un trago ¿Verdad? Y yo le dije No Llevame a la basílica A la Virgen de Guadalupe Pero ya Hasta ahí Y a orar A implorarle A la madre Que intercediera Por el bebé En la entrada Hay una frase De la Virgen de Guadalupe Que le dijo A Juan Diego ¿Por qué temes? No estoy yo aquí Que soy tu madre Eso le dijo A Juan Diego Juan Diego Le dijo En creo que fue La tercera aparición Le dijo Que me tengo que ir Porque mi tío Está enfermo Y le dice Pero es que temes No estoy yo aquí Que soy tu madre Y cuando Juan Diego Llegó a su casa El tío estaba tranquilo Como que si nada Entonces La mamá Mi esposa A como son todas las madres Dan la vida por el hijo Ella le pedía a Dios Pásamelo a mí Yo soy adulta Yo me puedo enfrentar A ese cáncer Un bebé No puede No le puedes dar Quimioterapia No le puedes dar Radiología Radiaciones No puedes Y ella le decía A mí Yo le dije ¿Para qué crees Un angelito más en el cielo? Ya tienes un montón Mejor déjame el niño Y déjame yo Cómo trabajar para vos Haciendo qué Cómo cuándo No sé Tal vez contándole Lo que pasó aquí A nosotros A Rey Ruiz A ver si cambia Son bromas Estoy poniéndome En tus zapatos Y el dolor es No hermano Una cosa terrible Y yo igual Me escapé de morir Y estuvimos ahí En la basílica Y regresamos varias veces Y te voy a decir El tiempo que pasó Desde el momento Que nos dieron el diagnóstico Al momento que nos dieron Los resultados de la biopsia Fueron como tres semanas Oíme Yo bajé como 40 libras No desayunaba No comía No almorzaba No dormía bien Mi esposa igual Y entonces Los únicos momentos En que nosotros Sentíamos paz Era cuando regresamos A la basílica De la Virgen de Bogotá Ahí sentíamos paz Nos sentíamos Porque en ese momento Nuestra fe era muy débil Que en cuanto salía De la basílica Perdía Ya te volvían a entrar Los temores La inseguridad O sea No querías salir Ni de la basílica Entonces Cuando estábamos en la basílica Como que sentíamos Su presencia Y nos sentíamos confiados Cuando llegamos al apartamento Otra vez en temblores Entonces fueron tres semanas Durísimas Horribles Hombre Y eso a mí Me cambió la vida Y dejé de ser la persona Que yo era antes Arrogante Y muchas otras cosas ¿Verdad? Yo en aquellos momentos Pensaba Que yo había sido Director de la tribuna Y que yo había sido Redactor Y después editor En el Gerald Y que yo Había estado En el canal 2 ¿Ok? Porque yo soy La mamá de Tarzambra No Yo soy lo que sos Porque Dios te ha dado Esas bendiciones Él no te dio las bendiciones Porque Rey Ruiz Dios no dio el talento Es muy inteligente Y tiene mucho talento ¿No? Pero Rey Ruiz También pudo haber sido Un plomo de pesado Que no Entretuviera a nadie No, a mí la vida A punta de golpe Me ha quitado la arrogancia La vida a punta de golpe Me la ha quitado Pero es decir Esas cosas que cada quien tiene Uno tiene que estar claro Que son bendiciones Y uno le tiene que dar Gracias a Dios Todos los días Todos los días Y si te levantaste Dale gracias a Dios Porque te pudiste Haber quedado dormido Un infarto Yo estuve un infarto El año pasado Si me contaste Lo que pasó Fue que se me obstruyó Una arteria Coronaria ¿Estás vivo de milagro? Pues yo Quisiera pensar que sí Estamos aquí Porque Dios quiere Todos los días Es un milagro Gracias a Dios Entonces si estamos aquí Es porque Dios quiso Que yo no me muriera En esa ocasión Se me bloqueó una arteria Yo me sentí re mal Sentí una presión Un calor en el pecho Llamé a la ambulancia Llegaron Me chequearon la presión Está bien Oxigenación Está bien Ritmo cardíaco Está bien Vamos a hacer un electrocardiograma Ahí mismo En una banca Estaba en un centro comercial En Dayland Estaron ahí Conectaron Un montón de alambre Y me dijeron Vas por el hospital Metete estas cinco aspirinas En la boca Masticala lo más que puedas Y tomátele con esta agua Cuando a mí me dijeron aspirina Yo sabía que yo estaba bloqueado En algún lado Llegué al hospital Inmediatamente directo A la sala de operaciones Metieron el catéter Por abajo ¿Oraste en el camino? Sí Bastante No paraba En silencio Porque ahí todos los bomberos Y los rescatistas Iban hablando entre ellos En cuestión de diez minutos El doctor ya había Desbloqueado la arteria Me dijo que lo que sacó Era grasa Y azúcar Es decir Nacatamales Y tres leches Entonces ahora Yo solo le pido a Dios Que me engorde Las venas Las venas que van al corazón Para que pase más grasa Tranquilo Tomá tu cardio aspirina No comas tanta grasa Hacer ejercicio Hacer como vos Que andas en la bicicleta Andamos dándole duro A la bicicleta Gracias por haber venido Un gustazo hermano Un gustazo Me alegra que estés bien Nos contaste toda tu vida Pues casi toda No es que hay detalles Que no se pueden contar Todas no se ven Gracias por haber venido A Chilax Recuerden que pueden suscribirse A nuestras páginas Chilax Y pueden escucharnos A través de Spotify Amazon Music Apple Music Y gracias por haber venido Joel Gracias por invitarme Una leyenda En la televisión De Nicaragua hermano Como no te conocí En Telcor No mentira No mentira Gracias.